Son me pieces up at gather now, what's your vision? Análisis de estrés de voz en busca de los espías de Ignacio González. La denominada trama del canal de Isabel II, investigada en la Audiencia Nacional, llegó a practicar un análisis de estrés de voz a uno de sus propios trabajadores en busca de los espías que realizaron los seguimientos a Ignacio González en su viaje a Colombia en 2008, que podría estar relacionado con el presunto cobro de comisiones en el canal de Isabel II por parte del ex presidente de la Comunidad de Madrid, hoy principal investigado en el caso Leso. El objetivo, en concreto, era saber si el vigilante de nacionalidad colombiana Carlos Augusto Fernández Ruso era quien había grabado a la comitiva en unas imágenes que extendieron las sospechas sobre González al ser distribuidas en España, mostrando al entonces vicepresidente madrileño paseando de incógnito por Cartagena de Indias con una agultada bolsa de plástico. Años después, el propio Edmundo Rodríguez Sobrino, mano derecha de González en los negocios del canal en América y uno de sus acompañantes en aquella cita, acusaba al político de cobrar comisiones por la compra por el canal de la empresa brasileña Emisao. La Guardia Civil encontró en abril del año pasado, en el registro a Rodríguez Sobrino, un documento que evidencia que la trama ordenó y ejecutó dicho examen de estrés de voz al miembro del equipo de seguridad que protegió a González y su séquito aquellos días en el país sudamericano. El resultado de tan particular máquina de la verdad vocal fue que el vigilante, de la empresa Argos, no presentaba reacciones significativas de engaño, pero evidencia la intensidad de las pesquisas para descubrir a quien pudo ordenar o ejecutar el espionaje. El singular informe, efectuado por un autodenominado analista de estrés en la voz perteneciente, reza en el informe, a la Sociedad Internacional de Analistas de Estrés, tuvo como objetivo según el papel, al que ha tenido acceso este diario determinar la confiabilidad en las respuestas a preguntas relacionadas con la grabación de vídeos a directivos durante su permanencia en Colombia a través de la medición de la reacción psicofisiológica del entrevistado bajo el sistema de análisis de tensión tónica de la voz. El informe vino acompañado de una entrevista con el vigilante, en el que éste negaba haber tomado fotografías de González y aseguraba que el autor de los vídeos por fuerza tenía que ser una persona del propio grupo, del que formaban parte varios imputados más en el caso Leso, tales como Ildefonso de Miguel o el propio Rodríguez Sobrino. El vigilante, incluso, justificaba una reacción suya en una entrevista previa por el temor normal de sentirse inculpado por estos hechos. El análisis fue encargado por Triple A Barranquilla, la filial del canal en la ciudad colombiana. En 2008, a su vuelta a España, la cadena SER publicó unos vídeos de González paseando con la sospechosa bolsa de plástico blanco, y tanto el entonces vicepresidente de la comunidad como su hombre en el canal, Ildefonso de Miguel, denunciaron los hechos ante la justicia. En paralelo, como evidencian documentos hallados ahora por la Guardia Civil, González y sus secuaces iniciaron una intensa búsqueda de los responsables del seguimiento. Querían descubrir si Francisco Granados, entonces consejero de presidencia y gran adversario político del vicepresidente para la sucesión de Esperanza Aguirre, estaba detrás. El procedimiento por revelación de secretos fue finalmente archivado, y solo llegó a conocerse que González y compañía fueron grabados por un detective subcontratado por la agencia Mira. Como este diario publicó la semana pasada, las pesquisas de la trama del canal de Isabel II también vincularon a una colaboradora de Granados, Victoria Cristóbal, con otra agencia que efectuó, esta vez, una investigación patrimonial sobre González, la célebre método 3. Según estas pesquisas, Cristóbal tiene lejanos vínculos familiares con Francisco Marco, dueño de la agencia.